Nuestro país, no es de los bonistas, nuestro país no es de las corporaciones. Puerto Rico es de las mujeres que se levantan todos los días a preparar sus nenes para la escuela. Nuestro Puerto Rico es de la gente que está una hora en el tapón para llegar responsablemente a su trabajo. Nuestro país es de la gente joven a la que ahora no se le quiere pagar ni el salario mínimo. Nuestra gente es de esa generación que quiere volver a la tierra para producir lo nuestro. En manos de esa gente es que tiene que estar nuestro país. En manos de esa gente es que yo quiero poner a Puerto Rico. Supón que somos libres, que rompes el silencio. Supón que vas y botas usando el corazón. ¡Gracias!